A Ratzalden, buenas tardes. Han atacado el monolito en honor a Buesa y Diez, no lo habían atacado en 22 años, nos decían hoy desde la Fundación, ahora sí, ¿cómo lo interpreta usted? Bueno, resulta bastante curiosa la coincidencia de ese ataque, que como bien decías no se había producido en 23 años, que se produzca exactamente ahora, cuando la ley de educación está tan en boga y precisamente Fernando Buesa es uno de los máximos referentes en cuanto a la construcción de una ley vasca de educación que tanto ha supuesto para tantas generaciones en Euskadi. Desde luego algunos parece que siguen sin enterarse que vivimos en otro tiempo y desde luego creo, considero que es más importante que nunca que nuestra educación sea una educación que también eduquen valores. Le iba a preguntar por las grandes fortunas, lo dejo para luego, porque ya me ha puesto usted la alfombra roja para hablar de educación, muy cerquita además del Parlamento Vasco, donde han estado ustedes otro día más con declaraciones de dónde está el monolito de Buesa y Diez. Le confieso que casi tengo que pedir que me hagan un croquis para entender el cruce de declaraciones en torno a la ley de educación. Es como muy complicado entender lo que han pactado Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista, porque además cada uno de ustedes lo interpreta de una manera distinta. Corríjame si me equivoco, ustedes han arrancado al PNV mantener los modelos en la ley, pero han pactado al mismo tiempo con el PNV no cerrar la puerta a su actualización, es decir, a revisarlo en dos años. ¿Esto es así? ¿Lo podemos entender así? Vamos a ver, yo creo que quizás sean otros los que nos tengan que hacer un croquis para entender a qué se debe ese cruce de declaraciones, sobre todo atendiendo a que tanto la interpretación y las declaraciones, la valoración que hizo el portavoz del Partido Nacionalista Vasco tras el registro de nuestras enmiendas, así como nuestra propia portavoz, coincidieron plenamente y siguen coincidiendo. Incluso el propio Lendakari y las declaraciones que hizo ayer coincidían en la interpretación que todos entiendo que debemos de hacer sobre algo que creo que está meridamente claro. Evidentemente mantenemos los modelos porque queremos que los padres y madres sigan teniendo el derecho a elegir en qué modelo estudian sus hijos y sus hijas. A partir de ahí nosotros decimos que sobre el paraguas o sobre la base de esos modelos, los centros educativos podrán desarrollar su proyecto educativo dentro de un proyecto lingüístico que lógicamente se tendrá que ajustar a la realidad social y sociolingüística de cada centro. Pero eso es algo que incluso está ocurriendo ahora a mí. Lo que me llama la atención es que algunos estén poniendo el acento única y exclusivamente en esta cuestión. Y me parece que la cuestión educativa tiene también otros acentos más que interesantes en los que debemos de poner atención y a los que debemos de prestar el máximo de atención posible. Nosotros queremos una educación que sea una educación plural diversa, pero que sobre todo sea una educación en valores que ponga a los alumnos, a las alumnas en el centro, que refuerce el papel de la escuela pública vasca como una oportunidad para tener una sociedad más igual. Y sobre todo queremos que los alumnos y las alumnas salgan del ciclo educativo con el mayor número de competencias posibles para tener las máximas garantías cuando se enfrenten al mercado laboral. Un mercado laboral que nunca se puede mirar, vamos a decir, que de puertas adentro, mucho menos en un mundo globalizado como el que vivimos. Por tanto, creo que hay muchísimas cuestiones que deben de estar en el centro del debate y no exclusivamente la cuestión lingüística. Claro, lo que ocurre es que ustedes, tanto EH Bildu como ustedes, han hecho de eso un tótem, ahora estamos hablando todo de ellos, y que el pacto PNV-PSE por ahora excluye a EH Bildu de la ecuación. ¿Usted aprobaría una ley tan importante como la de educación solo con el apoyo de PNV y PSE? ¿Hasta qué punto están dispuestos a ceder para que EH Bildu entre ahí? Las mayorías también están para aplicarlas, y el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista de Euskadi, tiene una mayoría parlamentaria que haría posible que se aprobara esa ley de educación. Ahora, también le digo, en fin, yo siempre he mantenido que prefiero tener una buena ley de educación a no tener una ley de educación express, porque creo que lo importante es lo importante, y toda la relevancia de esta ley debe radicar en tener la mejor ley de educación posible. A partir de ahí, si suscita el máximo de apoyos en el Parlamento, bienvenidos sean. Desde luego, el Partido Socialista nunca va a estar cerrado a negociar absolutamente con ningún grupo. Desde luego, el Partido Socialista tiene claro que esta ley de educación no debe de servir para transitar por el camino de la construcción nacional, que quieren algunos, y que sea un instrumento para obtener esos fines que persiguen algunos partidos, y que desde luego, a través de algunas declaraciones y de algunas exigencias, está claro que es ese. A partir de ahí, nosotros estamos dispuestos a negociar, a pactar con el resto de grupos políticos, y para nosotros sería muy importante que otras fuerzas políticas, también el Carrequín Podemos y el Partido Popular se pudieran sumar. Creo que estamos en el momento de abrir, vamos a decir, que esas negociaciones, de valorar, de explorar las enmiendas que se han presentado, y como decía, a partir de ahí, conseguir la mejor ley de educación posible. Pero repito y reitero que creo que el foco, que la atención, debe de estar en poner, en situar en el centro, en el eje de lo más relevante, a los alumnos y a las alumnas, al papel de la escuela pública, y sobre todo a que estos y estas consigan el mayor y el mejor rendimiento posible para que tengan un futuro mejor, y sobre todo también para que Euskadi tenga el mejor de los futuros y seamos capaces de construir una sociedad más igual, con mejores y mayores valores. Por seguir con educación y cerrar este capítulo, las explicaciones de Joaquín Vildarrats, el consejero de Educación, sobre la contratación del abogado Lavallen como asesor en el plan del transporte escolar, ¿a ustedes les han convencido de verdad? ¿No les ha parecido feo lo que ha pasado, como a toda la oposición? Vamos a ver, yo coincido plenamente con las declaraciones que realizó en su momento la presidenta del Vizcay Burubachar, Ichaso Atuche, y también con algunas declaraciones que ha hecho el Endacariño, yo creo que una cuestión, una cosa es la legalidad, y otra cosa muy diferente es la estética, llamémosle así, o la cuestión ética o moral, y yo creo que desde luego al margen de que se haya cometido una ilegalidad o no, que en este caso parece ser que no se ha cometido ninguna irregularidad, creo que estéticamente no es lo más decoroso. O sea que es una cuestión más estética que ética, ¿no? No, estética y ética, por supuesto, porque me parece que ahí hay una confluencia de intereses que si bien no incurren en una ilegalidad, o aparentemente no incurren en una ilegalidad, sí desde luego creo que éticamente no es algo aprobable. ¿Ha corrido riesgo el gobierno de coalición por las negociaciones, por el tensar la cuerda en las negociaciones de la ley de educación? Yo creo que no, por lo menos en la parte socialista no, quizás esa pregunta se la debiéramos de hacer a la parte nacionalista, y concretamente al Endacari, ¿no? Pero no creo que la estabilidad haya estado en riesgo, creo que tenemos un compromiso a través de nuestro acuerdo de gobierno, que es un compromiso con la ciudadanía vasca, y desde luego el Partido Socialista es un partido de palabra, y está dispuesto a completar la legislatura, y desde luego a completar ese programa de gobierno. Otra cosa es que en el devenir de la legislatura, lógicamente puedan surgir algún tipo de divergencias, y que desde luego esas divergencias se suelen tratar, y se suelen intentar arreglar a través del diálogo y de la negociación. Evidentemente el Partido Socialista es parte del gobierno, pero no es parte del Partido Nacionalista, tenemos voz propia, y además es una voz que la alzamos cuando entendemos que la tenemos que alzar, y en ese sentido es algo que no solo hemos venido haciendo, sino que seguiremos haciendo lo sucesivo. ¿El impuesto de grandes fortunas, tal y como lo han redactado las haciendas vascas en los anteproyectos que han dado a conocer hoy, le gusta? ¿Es más blando, es más suave, que lo hemos contado ahora mismo, que el de territorio común? También es cierto que nosotros tenemos una fiscalidad diferente, que tenemos una fiscalidad propia, que también tiene otros tipos impositivos en otro tipo de áreas, en el que el régimen común no las tiene, y que de alguna manera, pues bueno, que hacen de nuestra singularidad también una herramienta que nos permite desarrollar un tipo de fiscalidad que es diferente a, vamos a decir, que al del régimen común. Yo creo que hemos llegado a un acuerdo importante entre ambos socios de gobierno, y ahora, como es lógico, tenemos que abrir también un periodo de negociación, tanto la Diputación Foral de Álava como la Diputación Foral de Guipúzcoa, porque no tenemos una mayoría, y lógicamente esto habrá que acordarlo con otras fuerzas políticas. Yo creo que es una buena oportunidad, y desde luego, sí pone de manifiesto el compromiso, cuando menos, del Partido Socialista, que dijo desde un inicio, que lógicamente será un impuesto que también, aquí en Euskadi, aunque tengamos un régimen fiscal propio, desde luego también teníamos que aplicar. ¿Va a ser usted candidato al Endacari? Lo damos todos por hecho, pero no sé cuándo lo va a decir públicamente y lo va a proclamar su partido. Bueno, yo seré candidato al Endacari si la militancia de mi partido así lo estima oportuno. Yo desde luego estoy a disposición de lo que diga mi partido, y desde luego, si así lo estiman oportuno, desde luego ilusión, ganas, trabajo y esfuerzo, no me van a faltar. ¿Cuándo lo vamos a saber? ¿Qué fechas barajan ustedes para las autonómicas? ¿Con qué horizonte están trabajando? Bueno, esa es una cuestión que depende del Partido Socialista de Euskadi, pero también del Partido Socialista Obrero Español, que en base a nuestros estatutos es quien tiene que aprobar y que tiene que dar inicio a ese proceso de primarias. Yo espero que las próximas semanas ese proceso se abra, se inicie, y a partir de ahí tomaremos las decisiones oportunas. Dependerá también, supongo, de las elecciones en Madrid. ¿Cree usted que vamos a ir a repetición electoral o habrá fumata blanca, tendremos investidura de Sánchez? Yo espero y deseo que no vayamos a elecciones. Desde luego creo que es muchísimo lo que esta sociedad se está jugando y creo que la responsabilidad debe de primar ante todo. Yo entiendo que ahora los excesos, vamos a decir que en determinados discursos, las exigencias y la elevación del tono en algunas declaraciones son propias de un periodo de negociación en el que cada cual, lógicamente, mira por sus intereses y tiene que, vamos a decir, que tirar la cuerda hacia su lado, pero creo que todos tenemos que ser muy conscientes de lo que nos estamos jugando. Y creo que es un momento para la responsabilidad, para ser responsables y conscientes precisamente de que el horizonte que tenemos puede ser un horizonte de futuro. Si precisamente tenemos un gobierno socialista en España, y todo lo contrario, si tenemos o corremos el riesgo de abocarnos a unas nuevas elecciones que creo que no benefician absolutamente a nadie, mucho menos a la ciudadanía española, que ya se ha pronunciado y que creo que además se ha pronunciado muy claramente, especialmente en sitios como en Euskadi y Cataluña, donde nos han votado mayoritariamente y han hecho que el Partido Socialista sea el que ha ganado las elecciones. En ese elevar el tono, que forma parte del momento en el que estamos, decía usted, me está hablando del PNV, cuando dice que va a ser exigente con Sánchez, que ha cumplido muy poquitos de los 11 puntos pactados, que la buena voluntad no les vale. No, hablo en general, porque yo creo que estos días estamos viendo y escuchando algunas declaraciones que lógicamente quizá estén un poquito salidas de tono. No hablaba en general, no me refería precisamente al Partido Nacionalista Vasco, pero desde luego yo creo que todos debemos ser responsables, como decía además, aquí en Euskadi los resultados han sido muy claros y tanto Euskal Herria Bildu y el Partido Nacionalista Vasco, como el Carrequín Podemos, tienen que tener muy claro que el que ha ganado las elecciones ha sido el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra, que la sociedad vasca ha dicho que quiere un gobierno socialista y desde luego atendiendo a esa voluntad mayoritaria de la ciudadanía vasca, así debería de ser. Hoy ha reconocido el presidente Sánchez que está negociando la ley de amnistía, que está negociando la amnistía. ¿Le parece bien? Bueno, yo prefiero ser prudente, a mí me gusta realizar mis declaraciones y mis afirmaciones en base a certezas y de momento no tengo ninguna certeza en relación al alcance de esas declaraciones y del contenido de lo que se puede estar negociando. Ahora le voy a decir una cosa, si esa negociación contribuye a que Cataluña vuelva a una situación anterior a la del proceso, si la normalidad política se vuelve a instalar en Cataluña, si volvemos a esa situación en la que la relación entre gobiernos, entre instituciones, la relación entre la propia ciudadanía catalana vuelve a la normalidad y Cataluña vuelve a recuperar ese pulso histórico de una tierra que por supuesto supone mucho para este país, para el conjunto de este país, bienvenido sea. Yo creo que esa es la clave. Ahora bien, tampoco tenemos que olvidar que si en estos momentos estamos en esta situación, también ha sido por la irresponsabilidad del Partido Popular, que inició registrando un recurso ante el Constitucional de aquel estatut que estaba aprobado por una mayoría parlamentaria, no solo en Cataluña, sino también en el Congreso de los Diputados y que después, bajo su irresponsabilidad, bajo la irresponsabilidad del gobierno de Mariano Rajoy, nos abocó a una declaración unilateral de independencia y un referéndum ilegal que se produjo con un gobierno del Partido Popular y no del Partido Popular. Lo tenemos que dejar aquí en Ecuador, desde el secretario general del PSOE. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Caracas, Corratza, León.